y yo como está yo estoy divertido hasta usted misma y la vida y la vida y la vida y la cama ahí mismo el vídeo y no es bien chistoso y mira que está vivita la arriba de aquí nomás menos de la mitad sólo queremos salir de la duda si cabe y ahí solo queremos ver si le cabe no le cabe como a creer que la vamos a tirar de arriba usted hubiéramos tirado la gladi no se lo iba a hacer no pasa nada ahí no mata le dijo miki y ahí va a ver qué trabada va a quedar ahí 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 no hay nadie va pero ayúdenle porque no va a caer ahí voy a agarrar el papo yo voy a agarrar se ayuda a la niña Lidia porfa Julio al que se siente ahí de él que ahí la tienen agarrada no ahí está bien ahí está bien gran grito mira cómo le divirtió la maestra mira cómo le divirtió la maestra para que vea para que recuerde su infancia ni a Lidia lo mejor de todo la seguridad que nosotros tenemos aquí la seguridad que tuvo la gladi es que vamos a ver ahí está bien es la casa es la casa como quema el soquete porque ellos todos los estuve si tenemos todos los no tiene el pesito aquí este es el lado es que tenemos mas para niños vamos Lidia es grande ajá no Lidia no pesa nada vio tuve una pechito jajaja 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 de tus monos cabez mira jaja András de a la gente me dejamos venir ¿Cuál te quedan de niño eso? ¿En serio? Si, aquí hubiera formado los papeles Si hubiera razón yo hubiera que hacer algo Yo para que la de mi no quiero Por eso Mira, vamos ya ¿Por qué? Pues vamos a ir aquí ¿Y al otro lado qué hay, Nano? No sé, vamos a ver Ahí para allá se ve, porque hay un montón Ahí va No, porque ya va a ser tarde, ya van a cerrar Me va que hasta allá Ah, sí va Arriba, ah, es cierto La de fútbol, ya Vamos al otro lado, vamos a ver que hay después de aquí De esta montaña, porque no hemos ido a ver Y ya Junior, vamos a explorar Ahí al otro lado Niño bonito Castillo es Ah, este es el castillo que dijo el señor, ¿verdad? Sí, yo me subí allí Espere, voy a tomar agua Espere que voy a tomar agua Hola Disculpen, quería tomar agua Jajaja Obvio, quiero Un placer Está rica el agua Este es lento, va Este es lento, va Sí, este es bien para allá Para niños, chiquitos Ay, mire que lindos niños Es que todos son para niños y los para nosotros Nosotros, mentira Ey, aquí hay como una casita ¿El castillo? Ajá, mire como laberito Ah Mira, hay columpios también, ve Y sube y baja Ahí hay que ver con la linda No me levanta Aquí es de hasta la punta, va De donde trata Ajá No, pues acá Bueno, no, pues nadie No, por allá era el castillo Allá era Y que aquí era que haya agua, ya Ah, ok Chorro que había aquí Ah, fuente era, quizás Ahí bajaba y bajaba hasta allá, ve Está bonito Algo descuidadito, pero está bonito Ajá, cabal ¿Cómo con lo que se llamaba Javi? Ah, es que este era río Sí, era río Caía agua y venía y bajaba y se iba para allá Ah Igual que lo que está haciendo ahí, pero acá Ajá, cabal Ahí hay otras cosas de este deslizadero Sí, así era Ah Ah, puente de hamaca Y hay más deslizadero ¿Crees que ya no? Pregunta a los bichitos ¿Ah? Sí, era bastante Sí, era bastante Hasta allá seguía Ay, qué lindo Ah, mire Ya encendida de ver, bien bonito, va Qué bonito de puente Hola Vamos al puente ¿Cuál es el puente? Ey, pero este es como reto, mire usted Para escalar ¿Para escalar? ¿Para escalar? Para pasarse por tú, por tú Ah, ok Hola Ya vamos a ir al puente Hay que hacer este reto primero Este reto ¿Cómo se pasa? Ahí tienen que buscarse para pasar por el medio Y llegar hasta allá y todas las cosas Todo Todo, por todos lados Tiene que ser Por arriba Por abajo Por abajo Debe empezar de abajo Dele coquita No me vayan a caer niños Ellos son lisos Ellos son lisos Ellos son lisos Hola, qué tal amiga Ay, me va a ver todo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Aquí está bonito estar uno Aquí y las bichas suman para la llave Como falta Mal este bichito va Cuidado, Kikito Cuidado, Kikito No, por favor Llegamos Kikito Cuidado Cuidado ¿Quién quiere llegar a la punta? En cama, miren ¿A dónde tenemos que llegar? No, hasta aquí A la punta esta Sí Pero las cosas pasadas por todas las cosas para usted Sí Los tubos Ajá, cabal Llegó la tiche No, tiche Hola Sí 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 Ay, cabal Trabada acá Espérate Con mire, bananayeli va a creer Que la bolada están listo Yo le voy a decir No, 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 no Llegué, llegué Para lo que rota es esto Y mire cómo se agarra Mire cómo se agarra A la altura Ah, a la altura No, es que yo le digo No, es que yo le digo Acuerdas que yo sabía Y qué pasó usted ya en la pequeña partida pues Sí pasó En el pital pasó La chofe fue la que no pasó No, no, no Ah, y usted no es que es peta para las alturas No, no, no Para subirse Dice ella No, no Para escalar, dice ella Para subir así Ah, para escalar es buena Y dice ella Es la hija Es la hija A decirle que la hija al sol Sí Miedo le daba a creer A la gata también parezca el barro Ah, la norma Ay, porque allá en la sandía Besándola porque a veces estaba Los hombres en la sandía andaban con la pioche Y nosotros sacando con la mano es cierto cierto pero el show más original de la gloria de la vida oh my gosh el de la gladi el de la gladi el de la llana el de la gladi y el de la llana yo pensé que la nayeli iba a quedar pegado ahí pero no pudo el de la maruca fue el show el de la gladi y el de la llana estuvo mejor yo pensé que la nayeli iba a tirar más también quien yo bastante la aburrida ella que casi nos tiraron pues casi la jessica fue la número uno que rápido la johanna fue la que más se divirtió la m se rindió rápido la jessica fue la más aburrida que rápido y se tiró 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 no no ha sido con la mano rezando ya están peleando la nayer a mí nadie me grita camarada Ya le había pedido. ¡Almá! La chofe me lo agarró arriba. Entonces yo agarré y él me dijo me lo iba a agarrar. Entonces yo le dije pedile. Porque yo no había escuchado. Entonces yo no puedo regalarle al tupeño. Pero vos dices que no te gusta que te grites. Porque él me salió con el garbo que a mí no me gusta. No te gusta que te grites. Si viene vos un ejemplo. Es ahí donde está el detalle. Si a uno no le gusta. Ajá, no lo haga usted tampoco. Cabal, exactamente. Y saco. Me dije buena onda. Porque la nadie le echó a la otra. Ajá, cabal. Porque te dice que uno no hay que hacerlo. Lo que no te gusta que le haga. Ahí donde la mané da la vuelta. Y ella me dijo así. Entonces le dije yo a la nadie. Dame, le dije yo. Pedile, me dije. Ya le pedile. Pedile, te dije así. Te lo dije, pedile. Y vos me salís. Que ella le pedí casi callar. Entonces, digamos. Si yo te estoy hablando a vos en buena onda. Y vos me salís con tu garbo. Obviamente yo voy a exaltar. Es lo que le pasa a la gente cuando te habla de buena onda. Y vos la has listo a brava. Ay, disculpa. Porque yo le hago de buena onda. Estamos hablando cuando vos andas de mala. Y que uno te habla y le salís con otras cosas. Yo no he andado así, fíjate. Y con nadie le pongo la mano de ti. Desde ya. Es de ahora. No, cuando la yén me cayó. Pues llega a decir, la mata a ustedes. Que no la agarran. Que no es que no es que no es cuanto. Oye, este mata que no sabe. A nadie no ande tocando, ¿viste? Buah, el que está defendiendo y hablando de mí. ¿Quién te entiende? Más que suficienta para defendérmelo solo. Si te defiendo a vos. Lo que se refiere, lo que refiere a Nano es que... Que si alguien se mete con vos, los suscriptores la defienden. De eso se refiere. No está diciendo que por él. No, ayer. Es que le gusta soñar banano. No, ayer la ya ni me dijo. Seguí así, mami. 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 Vamos a ir con esa la amenaza. Por él. Más va a caer con los suscriptores, mami. Ay, sí, hombre. Ya pasó ayer, papá. Eh, estamos a Junior, estamos a Junior. Estamos a Junior, estamos a Junior. Sí, vamos a seguir. Sigamos con la... Este es el Junior, hermano. Mi amor, que está mamacita linda, hermosa. Aquí tenemos que amar todos. Ya le dije que me disculpe. Amor y paz, estamos en el Junior. Sí. No, este es... Calma, es que aquí me vamos a ir. Sí, sí. Si yo me disculpara con vos. Oye, dígale otra vez, dígale otra vez, quiero ver. Acabo de pedir disculpas. Dígale, quiero ver. Disculpame a nadie por haberte perdido. Lo dijo sarcásticamente. Le dijo, perdoname, Nayeli. Bueno, entonces va a aceptar las disculpas sarcásticamente. No, es que me dijo, perdoname. Disculpame, Nayeli. Me dijo, perdoname, Nayeli, que vos sos la más humilde del canal, o sea. Hasta me asusta. Vaya, voy a responderle vos a... Demostrar humildad. Cuando era chiquita sí la tenía, pero ahora no. Nayeli, ahora responderle vos a las disculpas o sarcásticamente. El mismo, es siempre vos. Ay, Dios. Todo el tiempo ando. Nayeli. Nayeli, controlate. No, es que en serio estás pensando que... O sea, yo en los videos, yo soy el mismo de siempre. Pero si estamos hablando de videos personales, o sea. Hello, somos otras personas. Qué divertida esta gente, como se pone a hablar estas cosas así. Ay, calma. Es que es cierto este Junior, Dios mío. Va cocinando todas estas chambres. Sí. Pero miren, o sea. Todo esto es puro drama, o sea. Puro parte de Choppa, Nayeli. No se crean ustedes. Porque los otros cuando no nos creemos, papá. Sí, sí. Hay que divertirnos, hija. Solo una vida tenemos en el mundo. Sí, quiero enamarme. Por Dios. Aquí. ¿Puede que vas a comer el serpente gratis? Ah, vamos a meter el serpente gratis. ¿Quieres el serpente gratis? ¿Quieres el serpente gratis? Vamos, que estamos ahí. ¿Qué huele a pupusa aquí, mucha? A pupusa, siento olor. Baja, guau, mata. ¿Dónde? Mata, baja, hombre, ya. Allá arriba. Hola. ¿Cómo me está diciendo? Le voy a decir mi mami. Mata, bajaste ya. Vuela, y no le gusta a ella que le grita ni nada, papá. No le gusta que la mande nadie. Te confundí porque le dije nada, la gente. Mata. 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 O sea, que a vos si te mandan a no. No, porque le digo que esta mujer. Mira, yo me digo que ella me mande, pero vaya a uno que te va a hacer que a televisar los pies. Si no hay paja, te va a mandar. Oigan, sorvete gratis. Tu pusa queremos de gratis. No. Es que huele a... Son tortas. Son tortas. Mata. Yo no la fijo, le siento. Tengo que bajar por ahí para pararme en el murito, pues. Allá puedes bajar por abajo, allá. Yo le voy a decir a mi mami. Que ya está un polado para la suelta. A mi mami le voy a decir yo. Un montón de hierro hay que... Mami. Mata. Mata no se quiere quitar. Ya te voy yo. Ya va, mira. Allá va. 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 que viene a un parque divertirse en los últimos días porque ya se va a ir y anato marcar bien aburrida por aburrida 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 la juventud no pero nosotros estamos viejos y aquí andamos jugando y eso puede también estrenémoslo también ya está caprichada mire 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 así así